Yo creo que porque estaba viendo los capítulos No mames No, porque los ven hasta después ¿Quién habló? ¡Hola, pinche impuncal! ¡Hola, hola! Pensé que se iban a dar cuenta, güey Pensé que mi comentario... Así te la vamos a empezar, güey Siempre que nos invites a algo voy a llegar una hora tarde Perdón, es mi güey, si ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan? Oye, tengo el juego en alemán Porque la vez pasada lo jugamos en alemán ¿Y cómo le cambio? ¿Por qué quisieras jugarlo en alemán, güey? Gente, alguien... ¿Enchipain se despide el Cersa? A ver En el mero principio Ajá La primera opción es un jugador ¿Por qué me dijiste la primera opción? ¿Para qué chingados quieres saber cuál es la primera opción? ¿Yo quién soy? Ay, yo soy Pitbull Mi estilo Fab Yo soy el BTS ¿Cuál es el BTS? El que está todo formalito Se me figuró un BTS Ah, no El Pitbull parece que trae las sombreras Que traen los árbitros del mundial Que te sabías si un hombro bien mamado Todos están así deformes, brah Uy, que ama le dijo deforma a los árbitros ¡Vamos! Yo soy el Calvo, yo soy el Calvo Yo soy el Calvo No, yo soy Pitbull Mi estilo Fab, culo Dale Ahora somos más de un calvo Esto no tiene sentido ¿Pero tú qué tipo de calvo eres? Yo soy un calvo Verga, no sé Yo soy calvo tipo Pitbull Yo soy calvo pero de enfermedad Me estoy dando color Que no se lo puede decir No, enfermedad grave ¿Cómo? No, no mames Juan, qué pedo ¿Qué pedo eres? ¿Viste en donde vengan? Vean a la puerta ¡Oh, lobo! ¡Es que está sucia! Está todo por que se cansó ¿Cómo te agachas? ¿Qué teníamos que agarrar? Las notas Amigos, ¿a dónde se fueron, güey? ¡Ay, perdejo! ¡Ay, güey! Cuando me voy a agarrar una hoja, avise no porque suena bien feo ¡Oh, la chingada! Ahí está la pinche vieja ¿Dónde? ¿Dónde? Apago y me han hecho la mierda Yo no veo nada Y yo así me voy a quedar Pero no le digas pinche vieja No seas grosera ¡Ay, la escucho! ¡La escucho a la puerca amarrana! Yo me escondí, güey Ya me cogí a mí Vapor espacido ¡Ya me cogí a mí, güey! La escucho aquí ¿Por qué? ¿Por qué el pinche calvo? ¡Vaya, güey! ¡Vaya, güey! ¡Ya están aquí escondidas bien a gusto! ¡No! 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 Che Juan, güey Amar, revívame Aquí estoy Amar, no me perrees ¡Ahí viene! ¡No! Te va a coger otra vez Ya se la comió Ya la chupó el diablo Ok No, somos un pésimo equipo Está conmigo la señora Le vi los calzones ¡Amigos, me sigue! ¡No! Pues haz algo Nadie agarró llaves Están bien mensos No me molesta señora ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Escondámonos, escondámonos! No me lo puedo creer Que lo estás trayendo No me puedo creer No, sí ¡No, sí, lo estás arruinando! ¡Dónde! ¡No, aquí no, aquí no! ¡Aquí estoy yo! ¡Está madre otra vez, güey, Juan! ¡Otra vez! ¡Señora! ¡Están por acá! ¡No, eh! Juan, apaga esa luz Vamos, bro Vamos, bro ¡Chécate! ¡Por acá viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, bro! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no, no! ¡Saltó bien! ¡Tú te hagas la cara! ¡Tú te hagas la cara! ¡Tú te hagas la cara! ¡Pinches! Juguemos el platiplato, porfa Sí, ahorita voy al pasillo B, estoy aquí bien a gusto yo ¡Hola! ¡Ven conmigo! ¡Aquí, vengan! ¡Aquí está el otro pelón! ¿Pero viene la señora o no? ¡Revívenme! ¡Oigan, pero ¿cómo lo revivo? No tengo medkits ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Le veo la conciencia! ¡No entres! ¡Aquí no está! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Una mierda! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No la pasamos arrastrándonos toda la partida! ¿Ari, la alumbraste? O sea, yo maté a la reverse ¡Ah, asesina! ¡Ari siempre quiere sabotear! Oigan, mira, yo creo que nos vamos dos por un lado y dos por el otro Y así juntitos ¡Va! ¡Ay, yo voy sola! ¡Ah, asesina! Oigan, yo no estoy dentro ¡Ay! ¡A mí me invitaron! ¡Wow! ¡Ey, reverse! ¡Yo soy el calvo! ¡Ay, puta madre! ¿Quién voy a ser yo? Cuando yo muera, tú podrás ser la nueva calva ¡Ay, yo quiero ser el calvo! ¿Ya eligieron su mono? Ok, reverse, te cedo el calvo ¡Gracias! Soy el feliz, veanme, veanme ¡A ver! ¡Hola, baby! ¡Filly! Yo quiero tener un personaje... ¡Mentí! Yo también seré el calvo ¡No, mamá! ¡Jamás te cederé el manto de ser el calvo! ¡Madre, puta madre! ¡Qué bendición, mi gente! ¡Qué bendición! Y aquí la otra vez me mató la... ¿Cómo le podemos decir que no suene feo? Señora rana Diga nombres para la señora Claudia ¡Longeva, longeva, longeva, longeva! ¡Qué mala! ¡Ah, perdón! Sí, qué pinche de... ¿Cómo vas a decirle? Calvo, siempre me ha asustado Estoy muy enamorada de ti Ahorita que estamos aquí... Se equivoca de calvo No, hablo español, me sentío fa... Me la voy a jugar Como es, tengo medicina ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que tomar tres pastillas al día! ¡Qué viene por mí, puta madre! ¿Cómo le cierro aquí? ¡No, no, no! ¡No! Puedes irte, puedes irte, corre, corre ¿Segura? Ahí voy, encontró a Melkite y vengo por ti Tengo una persona malherida acá Fiesta, culo, dale ¡Ah, chido, chido! ¿Dónde está la otra? Acá, 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 les muestro, cambio Suelo, todo será hacer la anzuela ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo se curaba? ¿Cómo se curaba? Nada más llevamos una hoja No la encontré Yo la recupero orgullosamente Pero es que la encontré yo hace un chingo ¡Ah! Sí, dale Puta madre, ¿dónde está el otro calvo? ¿Es esa señora que está allá? Sí ¿Sí, verdad? ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Me encontró la muy perra! Me estoy sin mover, ¿creen que me vea? No me vio, no me vio, no me vio, no me vio ¡Ahí me vio, chingada madre! ¡No! ¡Venga, tu gol, adiós! Ya la escuché aquí en mi oreja Me va a chupar en el oído ¡Ya viene para acá! Se escucha su corazón ¡Tucum, tucum! Necesito que me revivan Porque no tengo medkit Pero no he visto ningún medkit en ningún momento ¡Ah, tengo medkit! ¡Ah! ¡Ay, pendeja, güey! No agarres cosas ¿Dónde las has encontrado tú? ¡Ay! ¡Ah, ya, de puta madre! ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el... ¡Eh! ¡No veo! Sobres, póngase a jalar Póngase a jalar, por favor Ok, seré útil A pesar de mi estado de salud dudoso ¡Pendejo, pendejo! Hola, ¿qué tal? Soy yo Te ves bien curado No, güey, no Esto no es madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni me vio Ni me vio Aquí estoy con Pepa, ¿ok? Estoy con Pepa Ando Caminando Con un vlog violento ¡Ah, qué onda, pendejo! ¡Es una bandera! ¡Es una bandera! Tranquila Perdón, es que mira Se parece un poquito Se parece Sobre todo con todas las estrellas Y los colores ¡Déganme a un pelón que me reviva! No, no Te podemos revivir Pero Te podemos bailar Pepa y agua Pepa para la seca Duermen de patilla En la discoteca ¿Qué haces? Pepa, ven por mí Ya no merezco Desacatado Estoy aquí, pero no se... Ya nos falta bien poquito Por favor, pila Se abajo ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ahora sí me sigue! ¡No es una bandera! ¡Ay, se escucha! ¡No, ahí viene! ¡No, aquí ni se puede meter, güey! ¡Viene la culera marrana de mierda! ¡No! Se empuntó Está en medio La veo Apago mi luz ¿Quién es ese calvo parado Que no hace ni verga? ¡Puede ser yo! ¡Ahí viene! ¡Me va a coger! ¿Dónde? Arriba Yo pensé que solo te atrapaba Amigos, creo que no era Disculpenme Ya la escuché Sí, está abajo ¿Está abajo? Está abajo, está abajo Va a subir por mí Va a subir por mí Ahora sí viene por mí Ahora sí, esto se lo juro Se lo juro, se lo juro Por el viejito maradona ¡Que empate, descanse! Ahora sí va por River Ahora sí va por River ¡No! En la biblioteca llevo tres horas ¡Ya vino por mí! ¡Ya! Ya me morí yo, eh ¡Que empate, descanse! Pero ahí les va Yo voy a hacer un UAB La voy a seguir No la voy a sacar de mi vista La perdí, amigos No mames River está bien tonta ¡Encontré! ¡Una llave! ¡Ese es el auditorio! Está siguiendo por ti, River Aquí estoy, aquí estoy ¿Me ves? Aquí enfrente Sí, sí, amigos ¿Por qué tienes la puerta cerrada? Gracias Porque, güey, no la podía abrir Ese era el problema Ahí viene Ahí viene ¡Viene, viene, viene! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡No te abren! ¡Paga, por Dios! ¡Apaga! No, ya quedó solo River No, no, no Me mata ¡No! ¡Ey, buena, Juan! ¡Buena! ¡Falta una! Aquí está afuera de mí, ¿no? No está el Juan Déjame verte Ahí debe de haber algo Mequi, te voy a ayudar ¡Ay! ¡Ay, puta madre! A la chingada Perdón Nos falta solo uno, por favor, amigos Amá, ubícanos Dinos dónde está la señora todo el tiempo ¡Pinche pendeja! ¿Por qué nunca se bofeó la perra? Si está toda bofa ¡Ay, ay, ay, ay! Amigo, estoy buscando como estúpidos Os juro que no encuentro Nos falta nada más una, güey ¿Alguien sabe dónde está Peppa? ¡Ay, ya la vi! ¡No, no! ¡Corre, Ari, se maté tú! ¡Qué me maté! ¡Corre, corre mucho! No, 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 no Fue al baño No mames, Amai Tu equipo aquí partiéndose a la madre ¡Ah, está conmigo! ¡Ya me moría arriba de la librería de episodos! ¡Ya me moría! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Uh, a ver, orbitando la zona! Si le sirve como motivación Había una proyección en mi canal Y solo el 9% confío en nosotros Así que Ari encuentra esa pinche hoja ¡Ay, la virgen! ¡No, mami! ¡Ay, mira! ¡Filly, voltea arriba! ¡Hola! ¡Ew, what's up! ¡Sobres, perrita! ¡Tú puedes! No, güey No, no tiene sentido No tiene sentido No mames, pensé que la habías encontrado No tiene sentido Duramos 34 minutos buscando las pinches hojas Somos unos buenos para nada Ay, buscando dicen manada todavía ¡Pues sí! ¡Pues sí!